Pachanguero Baila, baila, baila pachanguero al compás de los tambores Que tu vida es bailar y bailar Tiene piel de música tu cuerpo y las figuras de tus piernas Hacen chispas de luz tropical Baila, baila, baila pachanguero que la magia de la noche A tus penas de amor borrará Vibra tu cintura con tambores y trompetas Y tus ojos brillan en la oscuridad Se abre tu camisa y los tatuajes de tu pecho Son tu misterioso signo pasional Pachanguero Bailarín, bohemio y embustero Pachanguero Seductor y amante aventurero Baila, baila, baila pachanguero al compás de los tambores Oh, 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 oh Que tu vida es bailar y bailar Baila, 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 baila pachanguero al compás de los tambores Baila, baila, baila pachanguero al compás de los tambores Que tu vida es bailar y bailar Tiene piel de música tu cuerpo y las figuras de tus piernas Hacen chispa de luz tropical Baila, baila, baila pachanguero que la magia de la noche A tus penas de amor borrará Vibra tu cintura con tambores y trompetas Y tus ojos brillan en la oscuridad Se abre tu camisa y los tatuajes de tu pecho Son tu misterioso signo pasional Pachanguero Bailarín, bohemio y embustero Pachanguero Seductor y amante aventurero Baila, baila, baila pachanguero al compás de los tambores Oh, 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 oh Que tu vida es bailar y bailar Música 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 Pachanguero Bailarín, bohemio y embustero Pachanguero Seductor y amante aventurero Baila, baila, baila pachanguero Al compás de los tambores Oh, 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 oh Que tu vida es bailar y bailar Pachanguero 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 Pachanguero